... Tras las reflectantes placas del moderno Buseo Guggenheim se alzan los montes que abarazan Bilbao al otro lado del Nervión. Entre ellos encontramos el contraste a la sede del arte contemporáneo más importante. Un lugar legendario que nos remonta a lo tradicional en su más pura esencia. Entre ambos puntos apenas hay 15 kilómetros de distancia. Nos situamos en el Alto Umbe, en donde se escribieron viejas leyendas. Una nueva carretera conduce a la Casa de los Milagros. No es el típico enclave aparicionista. Apenas hay visitantes, media docena, a lo sumo. Ni un solo puesto donde comprar estatuillas y postales religiosas. El agua sagrada del lugar no se vende en envases bendecidos, pero está ahí, a la derecha del camino. Es una suerte de pequeña piscina triangular de tres metros de lado. Gracias a dos grifos puede recogerse el agua que se desee. Margaritas de color rojo, rosa y blanco rodean a la fuente. Entre ambas asoma una placa de mármol que mula un libro abierto sobre el que se lee la siguiente leyenda. Lavar la cara y los pies, sanos y enfermos. Dicen que el agua que emana de allí tiene propiedades curativas. A pocos metros un angosto camino conduce a la vivienda. Al peregrino se le recibe con otro cartel. Este sendero que pisas es santo. Por aquí pasó la Virgen. Al final se encuentra la Casa de las Apariciones. De planta cuadrada hay dos pisos de altura. Tiene la típica estampa de las de la zona. Al atravesar el portal el viajero, el curioso o el devoto no puede evitar una sensación de impresión. A un lado se encuentra una silenciosa capilla que preside un cuadro de la Virgen. Y al otro, una estancia de paredes blancas en donde se encontraba la cocina. Ahí se produjo la primera de una mítica serie de supuestas apariciones de la Virgen. En esa estancia el asombro del viajero alcanza sus más altas cotas. Sobre las blancas paredes cuelgan decenas de notras escritas por devotos. Dan gracias al cielo por algún favor. Y junto a ellas camisetas blancas con leyendas escritas al rotulador negro. Gracias por haberme sacado de la droga, dice más de una. Y en primer plano decenas de muletas que alguien colgó allí sin necesidad de escribir nada. Sobran comentarios. Se supone que ya no las necesitaron más. Se supone que allí se curaron de su mal. Lo certifican varios médicos a que han legado certificados para este improvisado Museo del Milagro. Las investigaciones más racionales, sin embargo, apuntan a que todas estas curaciones son fruto del poder de la mente. Todo empezó en el año 1941, el 25 de marzo. En esa fecha, la señora de la casa, Felisa Sistiaga, tras una serie de fenómenos extraños, vio una figura sentada en su propia cocina. Interpretó que era la Virgen. No volvería a ocurrir nada más hasta 1968. Desde entonces, las apariciones se produjeron sin cesar durante los siguientes tres años. En ocasiones, la Virgen, teóricamente, dejó pruebas físicas de su presencia. Trozos de tela de su manto, huellas de quemaduras en zarzas próximas, rosarios, evidencias definitivas. Ninguna lo es, pero la fe que destilan es abrumadora. No es nada nuevo asociar determinados fenómenos misteriosos a las apariciones. Todos hemos oído hablar de la danza del sol de Fátima y su relación posible con los no identificados. Quienes sostienen este tipo de asociación manifiestan que el fenómeno paranormal recibe una interpretación u otra en función del contexto en el que se manifiesta. El caso de Umbe puede ser paradigmático. Toda una mina de información en este sentido. Vamos a leer textualmente el diario de Felisa Sistiada, la protagonista de aquellos hechos. Así describió su primera aparición. Un resplandor bajo del cielo. Descendía también un bulto en una nube clara. No parecía silueta alguna. Al mismo tiempo, sonaron unos suaves golpes en la puerta. Cuando abrí no había nadie. Por segunda vez, pegaron de nuevo desde el exterior. Tampoco había nadie. Con el tiempo, se asociaría aquello a una aparición de la Virgen, pero sin lugar a dudas, para psicólogos y ufólogos interpretarían las cosas de otra manera. En ocasiones, tras las apariciones, se quedaba el entorno chamuscado e incluso el rosario de la protagonista aparecía bajo los efectos de algún tipo de fuente calorífica. Una de las apariciones, además, asoció a la presencia de un ángel. Dicha entidad dejó huellas depisadas en el terreno. Eran más grandes de lo normal y su forma no era exactamente igual a la de los humanos. Toda una suerte de fenomenología que, de haber sucedido en otro entorno, Jabá se habría asociado a algo sobrenatural. Pero los fenómenos tuvieron lugar en el seno de una familia muy religiosa. En una época y en una zona en donde lo místico tenía un gran poder. Una circunstancia determinante para que hoy, el lugar, sea conocido como la Casa de los Milagros. Gracias. Gracias.